Cumbia Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí un jamón, eres para mí una diosa Te ves un lindo culito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí un jamón, eres para mí una diosa Tenés un lindo culito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques los sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero y soy rejeliento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Eso Baila de esta cumbia, chacarés El mini del San Francisco Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi un jamón, eres para mi una diosa Tenés un lindo culito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi un jamón, eres para mi una diosa Tenés un lindo culito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero y soy regediento Tú eres la razón de mi existir Porque yo te quiero y soy regediento Tú eres la razón de mi existir